De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos, estamos felices Vamos en el 1, 2, 3 Saltamos cuando niños acuerdan, decían 1, 2, 3, pum Y vamos saltando, ayudando a los nietos Fue una tradición Bueno, este tercer día de Adviento Este tercer día de caminar así A preparación de la casa de nuestro amado Señor Que venga para recibirlo en lo exterior Pero estamos principalmente en lo interior Y como siempre nuestra palabra de Dios La que nos lleva para mejorar La que nos lleva para saludarnos Para decirme que estamos bien Nos dice que estamos mal Nos dice que cambiemos Pero lo lindo es que nos muestra cómo hacerlo Así que pidamosle al Señor Como siempre que nos ilumine Para que esta palabra de Dios Sea nuestra guía Nuestro escudo Y nuestra protección Y en el Salmo 93 nos dice lo siguiente Levantan los ríos Su clamor Levantan su fragor Pero más que el clamor de las aguas caudalosas Más fuerte que el oleaje del océano Más fuerte en el cielo Es esta palabra de Dios Mira Más fuerte que el oleaje Más fuerte Que el cielo es el Señor Él es más fuerte que todo ¿Y dónde ponemos tú y yo nuestra fuerza hoy día? ¿La ponemos aquí? ¿La ponemos en la palabra del Señor? ¿La ponemos en Él? ¿O la ponemos en el tarot? ¿La ponemos en el vidente? ¿O la ponemos en la última copucha que dijeron? ¿Hemos olvidado al Señor? Pero ya Eso pasó ¿No es cierto? Eso fue de otro tiempo Ahora no Ahora estamos felices y contentos En este encuentro Que vamos a tener Con el Señor Guabuita Para convocarlo en nuestro Exacto En nuestro corazón Y decirle Es tuyo Señor Te lo regalo entero ¿Seremos capaces? Un sacerdote Como decía el otro día Decía Todos le ofrecemos el corazón La vida Todo Señor Soy tuyo Señor Y el Señor feliz dice Ya vamos Pero para acompañarme Tienes que Tenemos que dejar el orgullo La soberbia La impaciencia La ira Tenemos que dejar todo eso Que para mí es mi personalidad Soy yo Y el Señor dice Bueno Quédate con Tú Yo quiero que seamos un nosotros Así que trabajemos Para que podamos ser un nosotros Con el Señor Y en ese nosotros Manda Él Manda Él Él maneja nuestro Nuestra bicicleta ¿No es cierto? Que le decimos Vaya Acompáñeme Y yo veo Donde hago Cuando me caigo Él dice Bueno Yo quisiera manejar Tu bicicleta Quisiera yo manejar Tu vida Déjame Déjate Déjate manejar Por el Señor Y vas a ver Cómo la vida cambia Pero el mundo te dice Que no Que eres tonto Que eres tonta Que te dejas apabullar Que te dejas pasar a llevar Que no Que tú tienes que imponerte ¿Y cómo nos estamos imponiendo? Por la fuerza Cuando el Señor te dice A ti y a mí Que nos impongamos Por el amor Por el diálogo Por el ceder Por el respeto Y vamos a ver Hoy día Tenemos un santo Muy bonito A San Francisco Javier Y mira lo que nos dice De él Nuestro librito Del padre Víctor Manuel Los cinco minutos Del Espíritu Santo Nos dice Que el Espíritu Santo Nos llama A cada uno De nosotros A llevar el evangelio A los demás Pero nuestra debilidad Siempre nos lleva A poner excusas Y a seguir En la comodidad Francisco Javier Uno de los siete Primeros integrantes De la comunidad De San Ignacio De Jesús Que luego Se llamaría La Compañía De Jesús Llega al Japón Y allí Introdujo la fe Cuando salió De Japón Había dos mil Cristianos Que posteriormente Fueron Perseguidos Y varios Mártires Y Francisco Javier Agonizó Rezando Por los indígenas Rogando a sus compañeros Que no abandonaran Las misiones Y dámosle al Espíritu Santo Que sane Nuestras comodidades Y cobardías Y nos mueva A llevar el evangelio Con fervor Incansable Como lo hizo Nuestro querido San Francisco Javier Así que Digámosle Y dámosle al Señor Sana mi comodidad Y mi cobardía Y ayúdame a llevar Tu palabra A todos los que la necesitan Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y el Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sanó Perdono y sanó Perdono y sanó aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados El Nazareno perdona los pecados